Muchas gracias, muchas gracias, hoy tengo una invitada, me siento muy feliz de estar con ella, sonriente, optimista, una mujer hermosa, que yo siento que cada vez que la veo es diferentemente maravillosa, Ana Karina Soto. Ana Karina en el show disfrutó, con Ramiro la comida voló, un pescado de palomitas, wow, qué sabor, echémonos un paradito, qué gran oficina. Amor, gracias por la invitación, hola a todos, ¿cómo están? Me encanta echarnos un paradito, Rami, sobre todo con una persona que yo quiero, admiro, y que yo no sé si ustedes saben, es un músico increíble y le está dando clases de batería a mi hijo Dante. Es divino además. No sabías que te iba a boletear de esta manera, no te lo esperabas. Es divino, Dante es uno de esos niños especiales, eres muy afortunada. Gracias. Al tenerlo tan cerquita de ti, a un ser angelical, lleno de luz y lleno de talento, que además nació grande, ya él es grande. Sí, y le hace honor a su nombre, porque de verdad que Dante, pues, para los que me siguen saben que tan solo tiene siete años y es un niño súper pilo, talentoso, pero muy tierno, muy juicioso. Gracias a Dios, sí, me siento muy afortunada. Por eso estoy contenta de estar aquí, tengo miedo, estoy nerviosa. Nada, simplemente vamos a conversar, vamos a echar carreta y nos echamos un paradito. Espero no lo tome alejo por el lado que no es, porque yo sé que él es bastante temperamental y yo no me quiero ganar un manazo en un ojo. No, 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 él solo tiene cara de bravo, pero él realmente no es bravo, no es celoso y tú sabes que te quiere mucho y te admira un montón, así que nos vamos a echar este paradito con toda, con el permiso de Alejandro y de Dante. Tú no eres de Bogotá, por supuesto. Nací en Ocaña, en un hogar muy bonito, conformado por mis papás y mis dos hermanos, tengo hermano mayor y hermano menor. Estuve en Ocaña hasta los tres años, de ahí nos fuimos a vivir a Cúcuta. En Cúcuta hice todo mi colegio, bachillerato, universidad y cuando se dio la oportunidad de ese casting de protagonistas de novela, es mi oportunidad. Porque yo en Cúcuta ya presentaba noticias, hacía radio, modelaba, bueno, tenía más respuesta que Cúcuta. Pero espérate, no te me adelantes. ¿Te vas a estudiar a Cúcuta de niña? Sí. ¿Y era necia? Aquí está Dante. No, mentira. ¿Era buen estudiante? Traviesa. Traviesa, llenaban las planas. Era muy buena académicamente, entonces izaba bandera en la parte académica, pero en la parte disciplinaria no era tan buena. A mí igual, a mí igual. Bueno, entonces, buen estudiante, ¿hasta qué curso? Eh, noveno. Noveno, pero porque una profesora de inglés, como que no le caía muy bien, me hizo perder inglés y perder inglés y perder inglés. Perdí finalmente todos los periodos inglés, hice la habilitación y perdí el año y me fui al colegio Tomastino del Norte. Con la promesa que, para no perder, otra vez noveno, porque ya lo había perdido, ya lo había repetido ahí mismo en el Santa Teresa, hacía solo décimo y me iba de nuevo a hacer once al Santa Teresa. Y resulta que me noveno bien y ahí ya, todo se fue pa'l carajo porque obviamente, ¿qué me iba a querer devolver pa'l colegio femenino de mojas? No, hombre, yo ya estaba más parchada en el Tomastino del Norte, entonces me quedé ahí y me gradué en el Tomastino del Norte. Esas cosas pasan, esas cosas pasan. ¿Qué estás haciendo? Eh, tengo un filetico de, este es mero. Sí. Tengo ese filetico de mero, solo sal con un poquito salpimentarlo y tal, muy suavemente, porque el sabor lo tengo en otro lado. Aquí donde ves esto que tengo aquí son crispetas, con eso voy a apanar el pescado. ¡Ay, qué rico! Y quería estudiar Comunicación Social y Periodismo, pero no lo había en Cúcuta como carrera profesional. Y mi papá me dijo, tiene que escoger otra cosa porque no se va a ir a estudiar fuera de la ciudad de una niña tan chiquita, de 17 años. Y yo dije, bueno, pues mi segunda opción es Derecho y estudié Derecho. ¿Y te graduaste? Sí, me gradué. La historia buenísima porque yo terminé materias y sale lo de protagonistas de novelas. Entonces, claro, mis papás en pánico, no, esta muchachita después de que ya estudió los cinco años va a dejar la carrera votada, no se va a graduar. Y yo le digo a mi papá, no, papá, tranquilo, porque yo pues sí había hecho ya la tesis, tesis práctica. Yo le dije, tranquilo que así me demore dos años, pero yo los hago y yo me graduo. Finalmente, después de cinco filtros, me voy para Miami, la casa de estudio en esa época quedaba en Miami. Cuando regreso, pues obviamente esto a cara, la locura, el boom de protagonistas y los eventos y tal. Y el canal RCN nos hizo una gira a todos los, a los seis finalistas. Y entonces, claro, mis papás dijeron, no, esta china no, ya no se va a graduar. O sea, que va a volver a Cúcuta a presentar un examen, no hay que, no hay que. Pues sí, mi amor, que me demoré los dos años que le dije a mi papá, pero me gradué. Pero yo lo que quiero ser es presentadora. ¿Y la abogada dónde quedó? Pues en el título, ya colgada. La saco de veces cuando tengo que pelear en mi casa o con alguien por ahí. Ustedes ya saben, ¿no? En las redes sociales. He dicho, caso cerrado. Ahí saco mi abogada. Esto que tengo aquí. ¿Qué es ese? Montado en estos electrodomésticos. Ajá. Que son de mansión. Sí. Que muy generosamente ha puesto todo lo que ves aquí. Todo, todo, todo nuevo. ¿Y en qué momento entró Alejandro? ¿A dónde? ¿Pero por qué? ¿Por qué? En qué momento, mejor dicho, ¿cómo fue el cuento? Yo acababa de terminar una relación. Y nos invitan a un evento para celebrarle el Día a la Mujer, a las esposas y parejas de soldados heridos en combate. Y necesito una presentadora. Viajo yo, llego allá, yo para el Casanare. Y efectivamente, el evento estaba como rarito, rarito. Hablo con los organizadores del evento y nos prometen pagarnos. Estando en el evento, yo, pues, lo doy todo en el escenario. Entonces, Alejandro sale y yo empiezo como a motivar a las señoras, a las damas que estaban en el evento. Tú coqueteando, confiesa. No, pero era molestando. Para que el día era... Claro, yo, ay, papacita, que quita la camisa. Está más pillado. Vamos a re rico, vea. La señora se dice... No. Él se pone furioso porque yo estaba motivando al público a que le gritaran que se quitaran la camisa. Él era un actor serio. Era un actor... De método. ¿Qué? Yo así había quitado la camisa muchas veces porque él había sido stripper. Alejandro Aguilar, déjeme toda la cual es Big Bear, ya no hace más. Que con eso se había pagado su carrera donde Rubén Di Pietro y Alfonso Ortiz. Digno. Digno. Ay, ve. ¿Cómo te pasa? ¿Quién lo ve? Y entonces, claro, pues yo al principio, esto, ya se termina el evento y vamos en la van, camino al hotel. Y yo, claro, yo al principio me sentí mal. Yo dije, no, ven, qué pena, discúlpame. ¿Qué pena de un actor de método? Sí. ¿Qué tal? Yo no, yo no lo hice con esa intención. De verdad, discúlpame, no sé qué. No, él seguía insistiendo en regañarme todo el camino. Y yo, ve, ¿y este qué? Está muy sobreactuadito. Entonces, cuando llegamos al hotel. O sea, te abrió los ojos de entrada. Claro. Pisó. Sí, parece. Ok, bien. Ahí ya se libera. ¿Qué? Entonces, pues obviamente cuando ya llegamos al hotel, yo ya me sentí segura. Yo le dije, mira, ya, estuvo bueno, no más. Bájale. Bájale, yo ya te pedí disculpas. Creo que estás muy sobreactuado, no era necesario, tampoco es para tanto. Yo ya me disculpé, ya, chao, mijo, suerte. Cuando ya yo estaba en mi habitación, desmaquillándome ya yo pues en pijamada y todo. Suena el teléfono fijo de la habitación y yo, aló, cuando hola y yo, don Método. Y yo, ¿quién habla? Entonces me dice, no, Alejandro Aguilar. Y yo, y le hizo falta algo por decirme, don Método. No, mentira. Me dice, no, 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 qué pena, de verdad, creo que pues exageré un poco y quiero ofrecerte una disculpa. Ay, pero bonito, porque eso no es fácil. Uno aceptar que miércoles, que a veces uno se equivoca. Ajá, entonces me dijo, quiero ofrecerte la disculpa personalmente, para que puedo pasar por tu habitación. Ah, no, bonita, no, pues qué manera de pedir perdón. Yo, bueno, listo, pase. Le abrí la puerta, entró, pidió disculpas, nos pusimos a conversar y mira, rápido. Y te encontraste con otro hombre. Sí. Sí, me imagino. Encantadorcísimo, hablamos y hablamos y hablamos. Nunca me echó los perros, nunca me dijo, nada así, me dio coquetín, nada, cero. Tanto así que nos amaneció y yo, por allá son un gallo y yo... O sea... ¿Qué? ¿Entraste en transi? Sí. Ok. Llegamos a Bogotá, intercambiamos teléfonos y empezamos a salir, pero súper relajados, en plan de obras de teatro, de cine. Y yo dije, ve, que man tan ché. Ay, qué bonito. O sea que no fue un tramacazo de una ni no. No. Ah, una vaina paulatina. ¿Cuánto llevan ustedes juntos? Vamos a cumplir 15 años. Pero tenemos un hermoso hijo de 7 años, Dante Aguilar Soto. Tanto, mira este individual de mi amiga, de Dania Merck. ¡Guau, qué lindo! Es divino todo lo que hace ella. ¿Has visto los murales que hace ella? Sí, sí, sí. Y para ti, también esta mezcla de colores. Mira ese plato. ¡Guau! Tiene pimienta, tiene pistacho y tiene palomitas de maíz. A ver, ¿así está bien? Así está bien. Destruyen salsa. A ver. ¡Qué cosa tan buena! ¡Qué cosa tan buena! Ay, ustedes no saben el personaje que se va a subir aquí. Sí, yo creo que nos va a estronar. Aquí se acabó la atención para nosotros dos. ¡Abrazo! ¡Abrazo! Mi alumno, me gustaría ver tu cara cuando pruebes a ver si sí está tan bueno o tu mamá me está mintiendo. ¿Qué tal? ¡Tenés! ¡Riquísimo! Ah, ok. Y sí, acabatelo. Me pregunta Dante que si se lo puede acabar. Aquí tengo otro pedazo para Alejandro porque yo ya vi que a ustedes no le van a dejar nada. Confiesa, le pusiste la trampa. Así son buenos de la calle. Riquísimo, ¿no? Le dice Dante. María, por favor, Sarita, una nueva receta. Una nueva receta. Una nueva receta, sí. Mientras tanto, el tiempo, ¿te acuerdas que dije que solo? Pues, Time Force pensó en que este es el reloj que debe estar en tu mano, en tu muñeca. Espero sea tu color, que te guste. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y tengo otro regalo que ya te lo voy a pasar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A manera de homenaje más que cualquier cosa, finalizar esto con la familia de ustedes entrando aquí. ¿Es posible? Sí. Bueno, yo creo que aquí estamos con algo que no conocíamos de esta familia tan maravillosa. Ana Karina, Alejandro, Dante y su familia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, Rami. Gracias, tremendo paraíso el que nos echamos hoy o no. HISTORIAS, RISAS Y BUEN SABOR ANA KARINA BRILLA CON SU GRAN CALOR ENTRE CHARLAS, ANÉCDOTAS